hola buenas gente aquí la vida os juego en otro gameplay comentado hoy traigo gta 4 hoy toca jugar con nuestro amigo johnny clevis con nuestro motero favorito bueno vamos a ver había que ir a ver el chime este me mandó un mensaje que hay que ver al ray bochino este vamos a ver qué pasa que quiere el ray que le enfadamos toda la pasta de los diamantes bueno ahora cortaré trocito de ir para allá que no sé cuánta que os lo ponga bueno ya estamos llegando aquí a nuestro amigo ray un amigo bueno amigo capulli bueno mira quién es hey ¿cómo estás haciendo tu chico chico? ¿qué es tu problema? te dije que no te quedes tan inteligente ¿qué? 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 ¿que? ¿qué? ¿qué? jim hizo éxito vale vos tiene un cúter perdón ¡higeramente! ¿de dónde está el g Sorrento? ¿ le ves un tíoctodos aquí l grant de crème brûlée antes de que murió ? conviertopher fuera sin tan cierto ¿Dónde está mi tío? Oh, ostia, me ha dado el cabrón I'm going to kill you, my friend, and now I'm going to fuck you Where's my fucking son? I'm going to die, Ray Go ahead Hey, hey Drop the fucking gun, goon Nooo I'll cut him Nooo I get the, I get the, I get the, I get the fuck up Back up Go ahead Go ahead Go ahead, run like a couple of girls Billy was right about both of these Backstabbing fools, good, I got guys in every corner, where are you going to go? God Lo ha rajado chaval See you later I got to go talk to Ashley I'm going to go get the fuck up Well, now I have to go to Ashley I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Let's get the fuck out of here I'm going to go to Ashley I'm going to go to Ashley Let's go to Ashley Let's go to Ashley ¿En qué lios me metes, hija mía? ¿En qué lios me metes, hija mía? ¿Qué tal lejos tú? No, no No No, no I'm going to go to Ashley Ah, I'm going to get it ¿Qué te parece? Vamos por el Tunel Sorteando los coches Me extraña que no me salgan a perseguirme Están tardando, ¿no? Jajaja Pasamos Vamos a ver Tenemos que estar muy lejos ya Bueno, esta tía vivía por allá Capita, cabrón Me está llamando a ver qué quiere ¡Muy maldita, chica! Tu amigo Ray no es tan amable Johnny K, ¿te está bien? Lo siento, cariño Creo que Ray te ha dado un guion a ti Claro que lo está, chica Gracias por la cabeza Me voy a ir fuera de la casa, ¿ok? Estaré ahí si aún estoy andando Espera, chica Elivina a los asesinos de Ray Este sabía yo que me hubiera llenado por mí Mira, ahora puedo llamar refuerzos Vale Pues eso es lo que haré Llamar a los refuerzos No necesito A ver si vienen Los compis a ayudarme Hey, Matt ¿Qué harías si tuvieras Un número desconocido de monstruos Estabas en tu cabeza? ¡Muy maldita! Me llamé Dice que necesito A ver si no No necesito No necesito No necesito No necesito La de Dios Aquí va haber patos 사라za Tgl. dass Siempre me tengo que tropezar con una faroma Ah, mira, están ahí, che. Los compis. Coño, están ahí arriba. Sube por la escalera. Uy, pero aquí no es. Ah, una leche. ¿Cómo habéis huido ahí, cabrones? ¿Esperate por mí? Pero espérate que suba. Esperadme, pero no sé dónde cojones están las escaleras. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Esta tiene que ser. A ver... Coño, qué botonera para subirse las escaleras, hostia. Ah, peligro, vale. Hay más bien que recordarme de qué botones, tío. Coño, ya están ahí. Ya están ahí. A ver, que tiramos ahí. Mata, 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 mata. Nos la van a flipar estos, chaval. Desde aquí arriba son víctimas. Ya ves, y con el barredor de calle. Oh, con las traitas, chaval. Hostia, no me van a detener ni una oportunidad. Ir, 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 chaval. A petar los coches, tío. Sí, señor. A verás cómo petan. ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! Ya estamos en falla, sí, señor. Bueno, me han pasado, pero bueno. ¡Yo! Ya me nos ha cargado a todos, chaval. Y el aquí salto va a ser espectacular, ¿eh? ¡Coño! No me ha matado eso de milagro, ¿sabes? Y mi moto ha petado, tío. Acaba de petar ahora. Aquí hay pasta y todo. Se nos ha quedado ahí como si tuviera dolor de barriga. ¡Hostia, qué barrigón, chaval, tiene ese! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Tío, han quemado mi moto, cabrones. ¡Cabrones! Me he quedado sin moto, con lo chula que era. Paso de coger estas. Paso. ¡Viste cuántos vi hambre, chaval! ¿Qué te parece? ¿Qué escabechinos hemos liado aquí? Voy a llamar al colegui que me traiga la moto. A Hexer. ¡Venga, venid para acá que os espero aquí! Que quiero mi motico, que está muy chula. Después de ver que he salido aquí, chaval. Y no ha venido... Vamos. Aquí no viene la policía ni... Y aunque tienes una bomba nuclear, macho. Y luego vas por ahí, caminando tan tranquilo, o con la moto, le das un golpe en coche de policía y te persiguen hasta los helicópteros. Es una cosa espectacular. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que tiene este juego. Que está de puta madre. Y tengo unas ganas ya de que salga el 5, el GTA V, que tiene que ser una pasada ese juego. Ese sí que tiene que ser una caña. Mira, ya viene por ahí. Y ese juego tiene que ser la hostia. Y se sabe muy poco de él. A ver si van saliendo noticias, porque... La verdad es que le tengo unas ganas a ese juego. ¡Wow! Este ya es una pasada, con que imaginaros el 5. Y este juego... Y este... Bueno, las expansiones tienen un poco menos de tiempo, pero el GTA IV es del 2008, creo. O sea que... Casi tiene cuatro añitos el juego. Y eso no... Vamos, para mí... Es uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Bueno, vamos a ver a Aislinn. Nuestra yonki amiga. A ver qué cojones le pasa ahora. Hostia, tú ir a eso, ir a eso, chaval. ¿Qué te parece? ¿Qué derrapes hago ahí? Más espectaculares. Bueno, me supongo que no quedará mucho ya de... De historia. Pero bueno, de momento, las cosas se han complicado bastante con el raye ese que ahora nos quiere matar. A ver. Mira, está ahí en el club. La Aislin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál bit? Para todo. Él me dijo todo. Me y Ray no somos amigos. Me y Ray no somos sugar. ¿Johnny? Tengo algunas noticias malas. Jim. Él no... Uy. Joder, tío. Se han cargado a Jim. Tío, qué cabrones. Se lo han cargado, tío. ¿Qué? Angus se ha robado. Billy se ha robado. Ahora Jim se ha robado. Creo que eso es lo que se llama payback. ¿Tienes a mí? No tengo a ti. Crystal tiene quien tiene a ti, chaval. ¿Johnny? Voy a quitar. Sí. Y soy un idiota creciendo en tu mierda toda esta vez. No es tu culpa. Es mi culpa que soy un mierda. Voy a ir a la rehab. Me acelerar. Me acelerar. De nada. Él me dijo que no te ha robado. No me hacía nada. ¿Sí? ¿Por qué no me ha robado? ¿Por qué no me ha robado? Me voy a morir. Pero Johnny, Ray no es el problema. ¿Qué estás hablando? ¿Estás diciendo que un chaval de la policía que quiere matar a mí no es el problema? Es Billy. ¡Ugh! ¿Es Billy? Es Billy. Ray, se resulta que Billy estaba tratando de matar a ti. ¡Hostia, qué cabrón! El Stux ese. Vete, vete, vete y desenganchate o no vuelvas a verme nunca. Bueno, pues nada. Ahora hay que arreglar lo de Billy. Pero bueno, esto será el próximo capítulo. Ahora voy a ir a guardar. Como buen chico me voy a ir a dormir tempranito. Que mañana hay que madrugar, que hay que trabajar, ¿no? Pues eso chicos, voy a guardar la partida. Esto ya se está poniendo bastante interesante. Y ya le queda poco a esta historia de los moteros. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.